Música Estimados bienvenidos, mi nombre es Julio García de parte de Fiori Informática En este video vamos a ver lo que son las herramientas de curvas en Rhinoceros 6 Estas herramientas las tenemos aquí ubicadas en nuestro panel de la izquierda Aquí en nuestra cuarta casilla justo después de puntos y líneas Y lo que vamos a hacer entonces es darle clic aquí en la pestaña inferior derecha Vamos a mover nuestra barrita de herramientas de curvas aquí en nuestra esquina Para poder trabajar de manera más tranquila La primera herramienta que tenemos es curva de puntos de control o curvas a través de puntos Vamos a hacer algunos puntos para que ustedes puedan ver la diferencia entre una curva con puntos de control Y una curva que pase a través de puntos Lo que vamos a hacer aquí es copiar nuestros puntos Y vamos a darle clic primero a curvas de control de puntos Vamos a dejar activo aquí abajo solamente puntos en nuestra referencia a objetos Y vamos a darle clic a cada uno de estos puntos Como verán la curva no se realiza justamente por los puntos seleccionados Es decir no intersectan los puntos Sino que los puntos que yo he generado en un principio Son los puntos de control que manejan mi curva Si yo por ejemplo selecciono este punto de control y yo lo muevo Mi curvatura también se mueve Lo interesante de los puntos de control es que permiten cambiar lo que son las direcciones de la curvatura en ciertos trayectos del mismo Es decir si yo muevo ahora este punto hacia acá Fíjense como mi curva se deforma tomando como punto referencial este punto de control que aquí tengo La diferencia con una curva a través de puntos de control que es el botón derecho del mouse Es que me va a indicar que seleccione primero los puntos de control por donde va a pasar mi curvatura Y al darle a enter la curva se genera en estos puntos Pero fíjense que yo al darle clic encima en la curvatura Aun cuando pasen por estos puntos Los puntos de control real de la curvatura se encuentran un poco más alejados de los puntos inicialmente dibujados Es decir hay una diferencia entre los puntos donde mi curvatura se está trazando Y los puntos que controlan mi curvatura y sus deviaciones Si por ejemplo yo selecciono la segunda opción de curva interpolar puntos Lo que me va a indicar es inicio de curva en mi barra de herramientas Yo voy a ir trazando mi curvatura y es muy parecida a la herramienta usada anteriormente Solo que en vez de seleccionar los puntos antes de utilizar la herramienta Simplemente a medida de que vamos trazando la curvatura Se va conformando nuestra spline o curva a través de los puntos seleccionados Pero de igual manera fíjense que mis puntos de control están en la parte de afuera Si yo selecciono la otra opción curva con manejadores que es el botón derecho Yo hago el primer punto de mi curvatura Y fíjense que me aparecen los puntos de control antes de generar la curvatura Es decir si le doy clic aquí estaría mi primer punto de control Que es el que está manejando mi curva Voy a darle clic nuevamente Y ahora aparece mi segundo punto de control Fíjense que esta opción nos da un poco más de control En la dirección de nuestra curva a través de los puntos que seleccionemos De esta manera podemos darle la forma que queramos Otra opción que tenemos es la misma de curvas con manejadores Que ya revisamos en el comando anterior Otra herramienta que tenemos es interpolar curva en superficie Es decir si yo tengo aquí un pequeño paralel epípedo Vamos a nuestra perspectiva Vamos a ir a sombreado Y con mi herramienta de interpolar curva en superficie Yo la selecciono En nuestra barra de comandos me indica que seleccione la superficie Sobre la que se va a dibujar la curva Selecciono la cara frontal Y puedo dibujar encima de esta superficie Esto no solo funciona con superficies planas Si yo tengo aquí una esfera Yo puedo indicarle que me trace la curvatura en esta superficie Y ahora todo lo que vaya dibujando Me lo traza encima de la misma Las otras herramientas como trazar en superficie Y trazar en malla poligonal Son muy parecidas a la herramienta de interpolar curva en superficie Solo que con las diferencias que vimos en las curvas anteriores Otra herramienta que tenemos es curva o puntos de curva en polilínea Es decir, si yo tengo una polilínea dibujada Yo puedo indicar con curva puntos de control desde polilínea Que la curvatura me la trace Basándose en los vértices de mi polilínea anterior Selecciono mi polilínea Te doy enter Y mi curvatura se ha conformado Basándose en los puntos de control Que en este caso son los vértices de mi polilínea anterior Las otras herramientas son básicamente para conformar elementos cónicos Parábolas Parábolas por foco o vértice Hipérbolas Hélices Curvas catenarias Y espirales Estas por los momentos no las vamos a ver Las vamos a ver más adelante Cuando veamos superficies avanzadas Pero les invitamos a que también las revisen Para que puedan buscarle la utilidad dentro de su flujo de trabajo Ya sea si son profesionales de algún área de mobiliario O de temas ya de construcción y arquitectura De parte de Ofero Informática me despido Nos vemos en el siguiente video